Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que muy bien. Bueno, pues vamos con las compritas del mes de septiembre en tiendas físicas y tiendas online. El número os lo dejo en pantalla. Bueno, ya tenía grabado este trozo de clip, pero se me olvidó de poner el audio. Y entonces no me grabó lo que es el audio, lo vuelvo a grabar. Entonces tenéis que perdonarme que... Bueno, estas son compritas de mi tienda de arte. Ya no tengo la caja, mejor así. Y he comprado la Corner Chomper, la blanca. Porque al final me voy a arrepentir de no comprarla, mientras la hay. Porque ya veis por las redes sociales y demás que se están disparando lo que son las Corner Chomper que están descatalogadas. Yo creo que es una bestialidad lo que están pidiendo por estas herramientas. Esta no llegó a 20 euros. Y que te estén cobrando 70, 80 euros por una... Es que yo lo veo un poco ya desorbitado. Es que nos estamos pasando, eh. Yo creo que tenemos que reflexionar un poco porque esto no se trata de coleccionar. Se trata de que son herramientas para hacer manualidades. Según yo lo veo, eh. Pero bueno, cada uno con su dinero pues hace lo que quiere. Bueno, yo también me gasté, como sabéis, en una Corner Chomper esta. Me gasté 60 y algo de euros. Pero es que pusieron la morada a la venta en un grupo. Y ya es que estaban pidiendo 70 y 80 euros por ella, eh. Pero bueno, cada uno con su dinero pues que haga lo que quiera. Bueno, vamos a ello. Me compré esta blanca que hace dos ángulos rectos diferentes. Uno de ellos quizás coincida con el de la morada. Ya os contaré más adelante. Bien, me cogí las esponjitas estas de los entintadores. Porque tengo para las Distress normales, pero para las Oxide no tenía. Entonces me compré un paquetito. Me compré también una pintura en spray de Vallejo color blanco. Que sabéis que me gustan. Y bueno, pues voy a ir haciéndome con todas. Todas las que me gustan, claro. Las que no me gustan, no. Y también cogí este sellito de Mintopia. Que tiene los textos post, subir, vídeo, grabar, programar, foto, editar. Y luego trae todos los iconos. Pues mirad, es muy bonito, es precioso. Y es baratito, eh. Pequeñito también, pero es barato. Bueno, pues en mi tienda de arte eso. Y más he cogido este stack de cartulinas embosadas. En color blanco. Vienen 36 cartulinas. De 30 por 30. Y son de la marca DCWV. Bueno, vienen embosadas todas, pero al ser blancas la cámara no recoge el embosado. Y entonces son embosados diferentes. Y están muy bonitas. Este me lo recomendó Celeste. La verdad es que yo no sabía de él. Y como hicimos un pedido en conjunto, pues pedí uno para ella y pedí otro para mí. Bueno, pues en mi tienda de arte, eso es todo. Luego pasé por un bazar, cogí una esponjita. Pues siempre nos hacen falta para mix media. Y yo lo que hago es cortarla en trocitos. En Amazon cogí este sellito de burbujas. Mirad que bonito, es muy chulo. Y andaba yo detrás de uno y no lo encontraba. Bueno, en Amazon también, aunque no es de scrapbooking, os lo enseño. Cogí un palo selfie. Que el palo selfie que tiene mi hijo, pues en mi iPhone no va. Trae el cable para cargar en el ordenador. Y bueno, va con bluetooth. Se le da el pitoncito y va con bluetooth. Y este sí me funciona en mi iPhone. Bueno, pues eso por ahí. Luego pasé cuando hace unos días estuvieron en el Lidl. Los papelitos, los cartulinas, pues cogí dos de 135 gramos y otras dos de 270 gramos. Para la Big Shop. Bueno, estos los utilizo mucho. Estaba comprando de los de marca y bueno, los de marca casi que los reservo mejor para proyectos. Y estos es mejor para la Big Shop. Bueno, y de momento, pues es todo. De momento no hay más completas. Si te gustó el vídeo, si te gustó el vídeo, manita arriba. Tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba. Y dejarme un comentario debajo del vídeo. Sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo. Bien, si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos, te invito a suscribirte y a darle a la campanita, que saldrá también debajo del vídeo, para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal. Bien, pues un besillo, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!